Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Tauro Como os digo siempre, no hace falta que creáis en mí. Si en los ángeles y arcángeles que existen, algunos queréis encontrar una pareja o ya la tenéis o alguien os está ignorando, quieres que regrese, entonces confía en los ángeles que están aquí. Para miembros nivel magia tenéis sus amuletos, el de San Rafael. San Miguel y Metatrón, comparto ya. La meditación de amor más poderosa. Hay personas que ya han hecho en privado sus iniciaciones conmigo y amigos y están pasando ya cosas extraordinarias. Yo lo estoy haciendo cada día. Sé cómo son ellos. No pierdas esta oportunidad, Tauro. Y ahora, vamos a empezar. Si te hace falta dinero, un trabajo, si quieres que corra más en tu vida o tener más clientes, si quieres que una persona esté contigo, los ángeles se manifiestan en todas las direcciones. ¿Qué va a ocurrir contigo, Tauro? ¿Qué nos dice San Rafael, San Miguel? Ellos están aquí y nos van a guiar. ¿Qué quieren para ti? Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que siente esta persona especial, con frases exactas, muy adivinatorias. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a suceder, qué siente esta persona y cómo podéis manifestarlo, Tauro. Quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Empezamos con estas iniciales que vamos a sacar. Hay un mensaje oculto. Tauro, ¿quién es esta persona para ti? ¿Qué va a ocurrir? Tauro. Tauro, ¿quién sueña contigo? Estas son para vosotros. La fe es necesaria. Hablar. Hablar. Con Dios, con tu persona, con tus guías, Tauro. La G, gracias. Imaginación. Intenso. Casamiento. ¿Qué te niegas? Nada. Tauro. Cuando pienso en Dios, cuando Él se manifiesta y nos habla a todos, guías espirituales con la G, solo tengo dos límites, no hacerme daño y no hacérselo a otros. No pienso que no podamos tener una pareja o dinero, un trabajo, bienestar. Tauro, no te lo niegues. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Vamos a dejar la fe y guías aquí. Y vuestro número de la semana, que nos dan ellos. Tauro. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Tauro en el amor, propósitos de vida. San Rafael. Iluminadnos para Tauro. Y este número va a ser, amigos, amigos. No lo puedo creer. Es que si no lo enseño va a parecer que solamente estaba este número. Y que yo he dicho San Rafael y entonces sale el 6, que es San Rafael. Cabalísticamente estamos hablando de Tiferet, el sol. Donde está un rey de copas. El hombre colgado. Los enamorados también. Amigos, Tauro. ¿Hay alguien que te quiere? Tú también y vais a estar juntos. San Rafael te da este mensaje. Con Géminis. Muy claro. El 6, amigos. ¿Tenéis fe, Tauro? ¿O vais a rendiros? Yo creo que no. Tauro. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño. Activa la campanita. Suscribíos. Pone de un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales. A Dios. Mis ángeles y arcángeles. Para vosotros, Tauro. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando. O algún sueño material. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Guías. Iluminadnos. ¿Qué le depara a Tauro? ¿Qué vas a hacer? Una persona está contigo, abrazándote ya. El rey de bastos, Leo. Eternamente mirando hacia el pasado, también hacia este presente. Sientes su contagio, sus risas, su forma de conquistarte. Es una persona que puede tener este tipo de cabello. Puede ser más pelirrojo, oscuro. Sé que hay muchas personas que estáis viendo esta lectura. No hay nadie que me haga sentir como tú. Y no es igual exactamente como el rey de copas o un rey de pentáculos que serías tú. Tauro. Es alguien bastante exigente. Le gusta mezclarse entre la gente. Conocer, tener muchísimos amigos, amigas. Cuando estoy buscando a alguien especial, yo pido ciertos requisitos. Tauro. Vamos a colocar a Leo. Te gusta mucho, amigos. Es muy conquistador o conquistadora. Tauro. ¿Qué más? El nueve de copas. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? La luna, magia, amigos. Magia en tres cartas. Rey de bastos. ¿Qué sostiene? El basto de la intuición. El don que Dios nos da y que nos permite ver, aun con los ojos cerrados, sobre sucesos premonitorios. También nos habla. El nueve de copas está en la luna, en Pisces, amigos. Con un ritual. Tauro, va a tocarte a ti. Como a otros signos. Hacer este hermoso ritual. El de la luna rosa. Esta persona se puede esconder. Hay sentimientos que, como veis, pueden estar en oculto. Un amor secreto. Algunos habéis tenido intimidad. Aunque sea en roce, sea un beso, Tauro. Esta persona florece en ti. Toda esa pasión que tú has contenido durante tanto tiempo. Y que no se la has entregado a nadie entre la luna llena, cáncer y Pisces. Haced este ritual del 23 de abril. ¿Cuántos cumplís años el 23-24 de abril? Vas a comprarte una vela rosa. Escribir tus nombres y apellidos. El de tu persona y el tuyo. Y vais a dar gracias a San Rafael por esta unión. Amigos, una pareja con un deseo intenso sensual. Pisces en la luna. Rituales. Algunos de aquí sí habéis hecho magia. O tu persona. No creáis porque veáis a alguien inexperto. O que no muestra tanto interés por la magia. Que no puede hacerlo. Tauro. Puede ser que le pida ayuda a alguien. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses. Guías espirituales. Amigos, esta persona se está desviviendo por tener un encuentro íntimo contigo y que sea rápido. Tauro. Saquemos una carta más. Perdonar. Luna de miel, Tauro. Deseos, arrebatos, con dar placer. La luna que se esconde durante muchos días en ti. Te quiero a mi lado, en mi cama. Perdóname si he hecho algo que te haya hecho dudar de mis sentimientos. Si me he apartado o no te lo he dicho. Hay algo que perdonar, Tauro, porque ahora sería el momento bajo este ritual de la luna rosa que vais a hacer. Vamos a colocar aquí perdonar y dar placer. Luna de miel. ¿Quieres casarte con esta persona? Yo no me voy a andar, amigos. Con un mensaje. Vas a recibir un mensaje. Esta persona quiere verte, amigos. Vamos al deseo final. Igual que hacemos con la magia y la ley de Asunción. ¿Qué le diríais ahora a San Rafael? Gracias, San Rafael, porque mi persona me escriba un mensaje. Un mensaje. Lo que queréis estar es unidos o casados o viviendo juntos o que tu persona te diga me comprometo contigo. Eso es un deseo final. Tú quieres verte a ti y a esta persona juntos. Hace este ritual. Da las gracias a San Rafael, amigos. Vamos a colocar cáncer en esta luna llena. Y sabremos con mi baraja qué más quiere decirte. Tauro. ¿Qué es lo que desea confesarte esta persona? San Rafael. San Miguel. Posesión. Celoso, celosa. ¿Qué más? Realidad, amigos. Voy a darle la vuelta a la base de la baraja. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Un abrazo, como hemos empezado la lectura. Posesión. Cuatro de Pentáculos. Capricornio. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros o con otras. ¿Esto te pasa a ti, Tauro? ¿Es un reflejo de la luna y el sol juntos? Realidad. El mago. Virgo Géminis. Planeta Mercurio. Número uno. Aunque no me veas, está ahí en la luna. Estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Tauro. Esta persona hasta puede fingir. Fingir que no le interesas tanto. O que está conociendo a otras personas. Subir publicaciones. En redes sociales. Lo que se ve en redes sociales no siempre es verdad, Tauro. Y lo sabemos muchas veces. Las personas pueden aparentar ser muy felices, tener muchísimo dinero, bienestar, y no ser así. Tauro, vas a descubrir sus secretos bajo esa luna. ¿Qué más? Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses, Tauro. ¿Qué le depara Tauro? Guías espirituales, San Rafael, San Miguel, Metatron, iluminadnos para Tauro. Caballero de bastos, tiene muchas ganas de tocarte, Tauro. De estar contigo. Y quiero decir, rápidamente, no tarda mucho este caballero. Puede que esté cerca ya esta persona de tu espacio de trabajo incluso. Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de abril y próximos el dos de copas. Tauro, en vuestras lecturas he sentido que falta una decisión. ¿Qué te ocurre, Tauro? Vas a seguir como el caballero de bastos. Cóge ese arrebato también. Levanta el polvo del suelo. No esperes a que suceda algo. Haz que suceda. Sé el mago, Tauro. Porque a veces nos quedamos esperando desde el sofá a ver si algo puede cambiar. ¿Y si esa persona ve un post mío y ya me escribe? Tauro, que estamos aquí para manifestar el dos de copas. Un matrimonio, una relación para ti. Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana la reina de espadas ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses, guías espirituales, iluminadnos, amigos, el carro. Caballero de bastos, sagitario y escorpio, yo siento algo distinto con esta reina de espadas. Esto no se puede leer solamente por conocimiento. Libra al otro lado. Puedo notar cierta rigidez en ti, Tauro. Si es verdad que puedes pedir consejo a otros con esta reina, puede ser una madre, una persona que tenga mucha sabiduría. Yo no la considero una reina del hielo, sino justa y honesta. Pero con un caballero de bastos al lado, con el dos de copas y con el carro, parece, amigos, y es lo que intuyo, que os habéis puesto, Tauro, muy considerados. Una persona quiere requisitos y tú con una espada. Claro que hay que hablar con la verdad y lo harás con esta persona. Déjate llevar un poco más, Tauro, por la pasión. ¿Qué hay aquí? El carro. Esto no lo había visto, amigos, el Papa, y eres tú. Este es el mensaje. No, rigidez. Yo no querría sentirme así ahora en este momento como la reina de espadas. Para aclarar, sí, no para amar. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? La fuerza, amigos. Mirad qué imágenes, ternura, compasión, momentos compartidos, almas y llamas, besos, un auto-stop. ¿Creéis que la reina de espadas se coloca en el medio de un carro para que tú te subas a la vida de esta persona? Evidentemente no. Tauro, sigue tu destino. El número siete y como os he dicho, nada se hace desde un sofá. Esperando a que esta persona reaccione, se hace saliendo a la vida, tomando decisiones, siendo arriesgados como ese caballero de bastos. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana y estás mirando, viendo qué tipo de acontecimientos, qué puede pensar esta persona. Estás a la defensiva algunas veces. Baja esa espada, Tauro. Saquemos tres cartas más porque ya hay muchos amigos. ¿Qué le depara a Tauro? El caballero de copas. No se puede estar a la defensiva. No en este momento, Tauro. Baja la espada. Tauro. Dos cartas más para Tauro. Guías. San Rafael. Metatrón. Nueve de espadas. Y una carta más para vosotros. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, además, la emperatriz Tauro y los enamorados, amigos. Tauro. Te he dicho que bajases esa espada. A veces, la reina de espadas, rey de espadas, también son parejas, nos podemos ver así, pero yo es que intuía otra cosa. Como os he dicho, no se puede leer por conocimiento solo. Tauro. Mirad. Podría ser cualquier carta, sin embargo, como os digo, cada lectura es mágica y los guías nos van a decir lo que es mejor para ti, Tauro. Desde el principio, el número 6, San Rafael, la emperatriz, eres tú, Tauro. Nueve de espadas, deja de pensar tanto. Cuando lo hacemos de una manera muy racional, nos situamos aquí, con Géminis. hay una persona que tampoco duerme pensando en ti. Yo no estoy hablando aquí para alguien que está solo, sino con amor. El carro te hace disfrutar de la vida. El nueve de espadas te libera. Mira hacia arriba, Tauro. Estoy hablando del cielo. ¿Te quieres casar conmigo? El Papa, Tauro, eres tú, amigos. Sale para vosotros. El carro te guía en esta dirección. Como almas y como cuerpos, hago esta comunión frente al Papa y Dios. Ya habíamos visto una luna de miel. El ritual que hagáis, yo voy a compartir uno para miembros. Lo podéis hacer vosotros si queréis en casa. Os va a dar esta bendición. El 2 de copas. Venus en cáncer, el matrimonio, tu alma y tu cuerpo me pertenecen. Y no lo digo con posesión o con un 4 de pentáculos. Es que te quiero. Te quiero desde hace mucho tiempo. La fuerza. Leo. Muchos arcanos mayores aquí. Pocas cartas. El infinito. Tu mente. A veces me asusta. Tauro, sé más comprensivo, más compasivo, más complaciente. Quiero que toques a esta persona. Vas a hacerlo de una forma real. Cuando se acerque, dale un abrazo. Si es tu pareja, persona, sí. Tú tienes confianza. Dale tu mano. Exprésale tu amor, tu cariño. Con tu fuerza estás a salvo conmigo. Si soy tu emperatriz y yo soy Tauro y Libra y el planeta Venus, no tienes que tenerme miedo ni considerarme como una reina de espadas en este momento. Yo hago que las cosas sean bellas para ti. Te escribo mensajes, te canto canciones. A veces hasta te hago poemas para que sepas para que sepas que te quiero también. Al otro lado, estoy escuchando lo que tú me dices y hasta los sueños te pertenecen mi emperatriz. Caballero de copas, Acuario y Piscis, alguien quiere, Tauro, conquistarte como a una emperatriz. Aguarda, Tauro, con la fuerza. Ten claro lo que quieres. Es que cuando llaman a mi puerta no vamos a abrir. ¿Quién llama a tu puerta? Estamos ante una semana muy mágica porque estoy trabajando con San Rafael, Las Ángeles, Metatrón, con su sello, San Miguel. Amigos, Tauro, ya lo habéis visto, tenemos cerca de 300 cartas, ¿verdad? No lo digo yo, amigos. Sí, yo toco las cartas, las barajo. Os hablo desde mi corazón y desde los enamorados, Tauro, desde el primer momento. Si yo llamo a tu puerta y te quiero y te lo estoy diciendo, si San Rafael está haciendo lo mismo contigo, Tauro, ¿por qué no le escuchas? Si has tenido algún sueño, si tienes algo que hacer, que romper alguna creencia, no seas de hielo, Tauro. Abre esta puerta que no se abre con racionalidad, se abre con magia. San Rafael está aquí, Géminis, seis, los enamorados, con un caballero de copas, un dos de copas, con la carta del Papa, amigos, con las frustraciones y pensamientos que debes de dejar y dormir mucho mejor, Tauro. Tauro, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que así sea. Yo en este momento, ya lo he hecho al principio y está aquí San Rafael, te pido o decreto que las personas que hagan este ritual y sigan estos consejos que tú le das en esta carta maravillosa, sea para ellos. Tauro, empieza a recibir este amor. Gracias, amigos, y bendiciones en este mes de abril. Acordaos del ritual 23 de abril a partir de las 12 de la noche. Gracias.